La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar casquillo y buscar su nuevo flete Vena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Dime por cela pa' la entrega Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Está casado Tomando agua ardiente Perreíto en el guero caliente Baby qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gantos no con los fantoches Golpear los perreos Arriba en el cheras Mano arriba Las mujeres solteras Las raperas Las reggaetoneras Las que vinieron a flotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos Los carros El perreo El blin blin El nene El gueto Y carol chin El chimbazón Ponte bichota pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy Tú estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu gin El bebito mío Dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara Si nadie me conoce Toma y tose En el cuello frozen Cuando muevo el culo Ya todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí Las otras son uno A mí me dice que sí Sí Tomaste una botellita por mí Colgarte tuyo Llámelo baby Fumeteo Bellateo En RD Esto es teteo JPR en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo Tienen el propio meneo El que dijo ¿Por qué front 2 dónde estás? Que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el gin Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu gin Ey, ey Lama J Hay más que suena Dímelo baby Papi Lama J Yo en mi te llevo pa' Medelló Qué chimba sos Jeje Chris MJ Karol G La bichota Ryan Castro Ey Saga, 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 saga Es el cantante del gueto Desde Medelló pa'l mundo Jeje Pa' que sepa Beats